Hola a todos y bienvenidos a otro video de Play Experience Estamos aquí en el análisis del nuevo trailer de Pokémon Omega Rubia y Zafiro Alpha Que acaban de sacar hace nada, hace escasos 5 minutos en el evento de Nintendo del E3 Y básicamente lo que estáis viendo de fondo son las primeras imágenes Es un niño que está en una cueva y va a descubrir ahora las imágenes, osea las pinturas de Groudon y Cable Primario en una cueva Y vais a ver ahora las primeras imágenes dentro del juego en movimiento Y vamos a hacer un rápido análisis de todo lo que aparece Y no vamos a perderos absolutamente ningún detalle, así que vamos allá También os quiero recordar que tenéis aquí abajo en la descripción el link a lo que viene siendo el trailer oficial con audio y todo Porque no quiero subir aquí todo el video con audio además, no quiero tener problemas de copiaria con Nintendo Así que si queréis subir el video completo con audio, aquí abajo os dejo el link en la descripción para que lo veáis ahora mismo Así que vamos allá con el análisis Bueno, bueno, la primera imagen que tenemos aquí es la típica imagen del principio del juego en la cual elegimos a nuestros iniciales Como ya sabíamos iban a ser Torchic, Mookip o Trico No hay mucho más secreto, esta es la típica escena al principio del juego Así que esta no es tan relevante como las demás que vamos a ver Así que vamos a pasar más rápidamente a la siguiente Vaya hype que tengo La imagen que se nos enseña a continuación es esta Es Bruno, bueno en primer plano La típica escena de combate Lo primero que enseña después de los Pokémon iniciales Es la típica escena de Bruno sacando su inicial En este caso lanzará Trico, Mookip o Tocic Lo podéis ver en el video original Pero mirad, tiene un diseño muy parecido al de X e Y Es casi idéntico, encima atrapando un Pokémon también sale Bastante idéntico a lo que viene siendo X e Y Pasamos a la siguiente imagen Esta imagen que tenemos aquí ya es un poco más interesante De hecho es la primera imagen in-game que vemos del carácter corriendo En el trailer oficial lo podéis ver En este caso estoy casi seguro de que se trata de la zona antes de llegar a la ciudad férrica En el que se encuentra el gimnasio de Petra Que es tipo Roca, si no me equivoco mal Lo parece por los charcos que hay en el suelo Que en Rubí, Zafiro y Esmeralda también era así Pasamos a la siguiente imagen Tal y como esperaba Después de la anterior imagen O la anterior escena, según lo veáis Nos enseñan lo que viene siendo la animación de combate Cuando estás luchando contra el líder Roxanne Que en este caso es Petra La líder de gimnasio de Ciudad Férrica En la que, si no me acuerdo mal, es el tipo Roca En la que también se encuentra Demon Y tenemos que ayudar a recuperar las piezas y tal Esta escena me ha llamado bastante la atención Porque es bastante guapa Ahí tenéis la medida de que también dando vueltas Es muy guapa esta escena Pasamos a la siguiente imagen Aquí tenemos otra de esas imágenes Que a mí me ha llamado más la atención Se trata de ciudad arborera Me acuerdo perfectamente de esta ciudad, de este pueblo Porque a mí me gustaba muchísimo Que eran casas dentro de un bosque Bastante guapas Y aquí lo vemos de fondo En el vídeo sale Bruno corriendo por el puente Entre casa y casa Bastante bonito Veis el fondo Árboles, arbustos Todo muy verde Y la verdad es que esto sí Que se lo han corrado bastante A mí me ha gustado mucho esta escena Es una de las que más me ha gustado de hecho Como vemos hay mucho arbusto Mucho verde Las casas están muy bien hechas No sé, me gustan mucho Ahí los árboles Muy bien hechas Pasamos ahora a una de esas imágenes A las que yo no le he podido encontrar sentido No me acuerdo para nada de esta zona Vamos a Aura Subiendo con la bicicleta No sé si es acrobática o si es de carrera Subiendo como por una especie de puente Para arriba Y la verdad es que no me acuerdo de esta parte Estamos, vemos que de fondo hay como agua Si podemos ver la parte Un poco de hierba también Pero no me acuerdo de esta parte A ver si te dais alguna idea Si sabéis lo que puede ser O si os acordáis mejor que yo Podéis dejar aquí abajo un comentario Dicéndome lo que es esta zona Porque esa zona sinceramente no me acuerdo de que es Así que si tenéis alguna idea ya sabéis Aquí abajo un comentario Bueno Y aquí tenemos otra de esas imágenes Que a mí también me ha llamado bastante la atención Podemos ver a Bruno en un escenario Que yo supongo que es un tipo de gimnasio Tenemos ahí los entrenadores Todo tiene pinta de ser un gimnasio No sé qué tipo de gimnasio puede ser Vemos ahí como de fondo como rocas flotando A Bruno que está como volando sobre los No sé, flotando como sobre los puntos blancos Para llegar a una zona final Ahí como una roca en medio Que parece que se sale agua No sé, no sé qué gimnasio puede ser este Puede ser de tipo psíquico No tengo ni idea No sé qué tipo de gimnasio puede ser este Me ha dejado bastante perfeja esta imagen En esta imagen que tenemos algo más familiarizado Y también bastante huevo Podemos ver en esta imagen A Bruno y Aura Partido de la parte en dos mitades Corriendo hacia las supuestas bases enemigas Tenemos por una parte a Bruno Corriendo a lo que viene siendo la base del Team Magma Tiene ahí como banderas de su... del Team Magma Corriendo como entre... entre... Veis ahí que tiene como... como no sé Cosas con lava dentro Y en la otra parte tenemos a Aura Corriendo también hacia la base del Team Aqua Que lo que viene siendo es como una cueva Se supone que es una cueva Porque no sé, tiene rocas, muchas rocas Tiene como cadenas que cuelgan del techo Muy guapa también Estas imágenes también me han gustado bastante Y bueno, una de las últimas imágenes que nos enseñan es esta Para justamente el vídeo Para sacar esta imagen Me vemos a Bruno y Aura Activando lo que viene siendo su Mega Para activar las Mega Evoluciones de los iniciales A continuación de estas imágenes Nos enseñarán a los iniciales Mega Evolucionando Ahora los veremos también en imagen Yo he grabado todo Bueno y aquí las tenéis Aquí tenemos en imagen A los tres iniciales Mega Evolucionando Por una parte tenemos a Sept Ahí como girado como muy chulo La verdad me gusta bastante ahí Como Mega Evoluciona En Medica tenemos la típica Mega Evolución de Blaziken Como ya la tenemos conocida, muy conocida del XI La Mega Evolución en este caso es igual A mí yo no he encontrado ninguna diferencia Y la parte, la otra parte tenemos a Mega Swampert Ahí, muy dopado también con los brazos ayer Parece, en realidad, no sé Parece como un matcha mezclado con Swampert, la verdad Está muy dopado pero a mí me gusta muchísimo Y ya tenemos una idea más clara de cómo vienen siendo las Mega Evoluciones Os recuerdo que aquí abajo os dejo el trailer oficial Para que veáis todo en movimiento Porque el movimiento es más impresionante que bailas en una simple imagen Bueno, esta es la imagen final Bueno, la penúltima que les pongo yo en este vídeo Las últimas escenas mostradas en el trailer Vienen siendo, aquí lo veis, la he parado justamente En el momento en el que Groudon y Kyogre Lo que viene siendo, parece una Mega Evolución Pero no lo es Porque en el vídeo Vemos como Groudon y Kyogre se transforman en Groudon Primario y Kyogre Primario Te ponen como una especie de cinemática muy guapa Antes de poner las carátulas y la fecha de lanzamiento No sé, aparecen como una especie de piedras Muy, no sé Parece que vienen siendo las esferas Pero no tienen forma de esfera Son muy guapas No sé, no tengo ni idea De cómo funciona esto de Groudon Primario Y de Kyogre Primario Si tenéis alguna idea de cómo puede funcionarlo Podéis, repito Podéis dejar aquí abajo un comentario Y podemos discutirlo perfectamente Bueno, pues del trailer hemos estado en el E3 Esta es la imagen final que podemos ver Vemos las carátulas Joder, no puedo ni hablar de tanto hype Vemos las carátulas de los juegos Y abajo podemos ver la fecha de lanzamiento Que ahora está confirmado Que será día 21 de noviembre de 2014 mundialmente O sea, será lanzado simultáneamente de todo el mundo Día 21 de noviembre Así que aún nos queda un ratito que esperar Pero supongo que hasta esa fecha Recibiremos muchas más informaciones Y muchas más imágenes del juego Y imágenes de lo que viene siendo el juego por dentro Así que espero mucho que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado y os ha servido la información Dejad un like o un comentario Siempre me ayuda Y espero que nos veamos en el próximo vídeo de Play Experience Un saludo Hasta la próxima ¡Adiós!